Tony Boomba, papa, papa, Tony Boomba, papa, papa, Tony Boomba, papa, Tony Boomba, Pa, papa, Tony Boomba Hoy nada voy a hacer Me he comprado un Pikachu y no lo he atrapado No voy a perder Pokébolas en un pidgey duplicado Iphone afuera, luto apagado En una bici buscando un huevo empollado Solo Ratata me ha tocado Haciendo cardio duro y solo otra poca terpi Con mi parra tiene mi delanto Quiero ser más dentro de Pokémon Pero eso lo encuentro, cuídela aquí Llevo tres horas dando muertas así Por andar Pokémon GO jugando Me compraste un cover cargador Pa' ver si consigo juguismo en mí ¡Ah! ¡Hay un Pokémon allá! ¡Hay un Pokémon allá! ¡Gárralo, coño! De casa salí Tropezando distraída con la gente Me salió Nibi En la casa del vecino de Emprende Y ahora el juego está crasheado Pa' que carajo me ofreciera ser mandado Reinicio y salgo desesperado Ni como odié porque paraba ya pasé y perdí Esta m***a ya me está irritando Se me escapó un p***o Se me escapó un p***o bombazón Pa' ser de dos más Y el menú subí En un bokehísla yo me metí Golpes nunca había cogido tanto Me mataron todos mis Pokémon Ya no me dan ganas de jugar así Después de nivel 12 no sale en Pokébola Compré Pokémonera, gaste 500 dólares Sale más barato, cómprame un juego a consola Quiero atraparlo a todo antes que pase la jola Y dije, te eri piernas, este juego se viola Había una fuera del banco y me salí de la cola Y de 100 Pokébolas no cayó ni una sola Por andar distraído me robaron con pistola Préstame tu Pokébicicleta Pa' pedalear por toda la cinta costera Pa' ver si estos dos weevitos ya se me empollan Y me sale Lapras o un Snorlax Préstame tu Pokébicicleta Que si me voy en carro los pasos no cuentan Dicen que hay uno que no tengo en esta zona Pero ahora piensan que soy una ladrona De mi familia me he alejado Pero ya tengo un Pikachu evolucionado Y del trabajo me han votado Porque en una reunión del jefe entra a interrumpir Pero es que adentro avión vamos acalmando El jefe no entendió mi situación Y sin liquidación de la empresa me fui He pasado diez veces por aquí La policía mal ya me está mirando Pero tenía que atrapar a un Pokémon Que era un Magnetón Y el level subí Rétame tu Pokébicicleta El Deo Baldia sí que la rompe y te conecta Que la gente siempre se goza de tus parodias El tema le gusta también si lo odian Juega si te gusta y no te cuesta Y Tony Boom aunque hay gente que lo detesta Tu directo hace poco a haters que no jodan Que Pokémon nunca pasa de moda Tony Boom en la casa Tienes que matenando Marcos Bien Qu cancelled Mor Flow Gracias por ver el video.